La representante de la también conocida como Isla de Pascua denuncia violencia chilena contra su pueblo. Yo represento al Parlamento Rapanui, una institución gubernamental del pueblo originario de Rapanui. Estoy en Ginebra, en búsqueda de la justicia. Nuestra gente fue agredida brutalmente por la Fuerza Armada Especial de Carabinero e Investigación, en un confrontamiento disproporcional cuando hemos estado en una protesta pacífica y sin arma. Y es una intimidación más dentro de nuestra trayectoria como Rapanui, dueño de sus tierras, bajo la subyugación y ocupación del gobierno y Estado de Chile. ...cansado de la ineficiencia, intransigencia y discriminación del Estado de Chile, que no ha sabido cumplir el tratado entre mi reinado, nuestro rey, en 1888 hasta hoy. Y el Parlamento Rapanui está abriendo un camino para obligar al cumplimiento de este tratado y definir el destino de mi pueblo. La propuesta del Parlamento al relator especial es la apertura de un diálogo de negociación para llegar al tratado entre el rey de Rapanui y renovar este tratado. Y es la única forma en que podemos continuar. El gobierno actual de Chile y su mecanismo estatal respete honorablemente este nuevo camino que comenzamos.